Y estas son escenas que se repiten y se repiten en la Ciudad de México. Es otro asalto, ahora en la avenida Palmas, en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El modus operandi ya todos lo hemos visto, ya nos lo conocemos. Las ratas aprovechan el tráfico para acercarse al automóvil y asaltar al conductor. Los hechos ocurrieron ayer a las 7 de la mañana y hasta los rateros ya inician temprano, ¿no? Su jornada laboral, su jornada de ratas, ya, pues claro, a esa hora hay más clientela. La lucha en contra del crimen organizado no para. Ayer agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional y la UN Policía Federal, lograron decomisar un arsenal en un domicilio ubicado en la calle de Quito, en la colonia Lindavista, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Durante el operativo fueron asegurados más de 9 mil cartuchos y mil cargadores de diferentes calibres, 40 armas cortas y 10 largas, 10 granadas de fragmentación, 11 rifles Barrett calibre 50 y 3 armas largas Browning. Además de todo este armamento, se decomisaron paquetes de droga y dos mujeres que estaban dentro del inmueble fueron detenidas.